La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Durango, Adriana Porras, ha comunicado una preocupante situación que enfrenta el sector restaurantero en la ciudad capital. Lamentó la partida de algunos restaurantes franquicias de la plaza comercial más importante, Paseo Durango. Este éxodo, según la presidenta de Canirac, se ve al panorama complicado o desfavorable que ha prevalecido en los últimos años en Durango. La incertidumbre económica y otros factores han llevado a estas franquicias a cerrar sus puertas en la búsqueda de mejores oportunidades. Tristemente vemos, por ejemplo, en Paseo Durango han disminuido las franquicias en cuanto a restaurantes. Sigue el aumento de tiendas como de asiáticos y eso la verdad preocupa porque ya no nada más está afectando al sector comercio, sino también a nosotros como restauranteros. La llegada de tiendas orientales ha exacerbado los desafíos para el sector gastronómico local, a competencia con estos establecimientos que ofrecen productos a precios competitivos, afectado directamente a los negocios locales, haciendo difícil para los restaurantes competir en igualdad de condiciones.